Los poderes de las protagonistas de The Marvels esconden un secreto. Te explicamos quién podría ser la villana de la película, el regreso de Nick Fury y más detalles que no viste en el tráiler de The Marvels. Pero ¿quiénes son las protagonistas y por qué están conectadas? Primero tenemos a la ya popular Carol Danvers, a quien conocimos en Captain Marvel de 2019. Ahí se explicó que obtuvo sus poderes del tercer acto. Después está Monica Rambeau, a quien vimos de niña en esta misma película, dado que es la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Captain Marvel. Luego regresó en WandaVision, convertida en toda una mujer. Ahí se dio a conocer que trabaja como agente, y que ganó sus poderes al atravesar el campo de energía creado por Wanda Maximoff. Por último se encuentra Kamala Khan, adolescente pakistani que protagonizó Miss Marvel. Ella desarrolló sus poderes gracias a un antiguo brazalete que encontró en su casa, aunque al final de la serie se dio a conocer que Kamala podría ser muy similar a los X-Men. Aunque aún no se explica de manera oficial la conexión entre sus poderes, se piensa que podrían provenir de la misma fuente, lo cual aclararía sus repentinos intercambios de lugar. Otro detalle que llamó la atención del tráiler es la villana, quien será interpretada por Zahui Ashton. Aunque aún no se sabe con precisión su identidad, los fans ya han hecho especulaciones, como que podría ser Darwin, un emperador Kree de los cómics. O'Loriel, la media hermana de Carol Danvers. Sea como sea, los accesorios de este nuevo personaje son los que han dado especialmente de qué hablar, pues los más observadores notaron que ella usa un brazalete muy similar al de Kamala. Este también le permite amplificar sus poderes, por lo que se piensa que podría ser su par. A la vez, la villana sostiene un martillo muy similar al de Ronan, en Captain Marvel y Guardians of the Galaxy, por lo que podría tratarse de la nueva líder de los Kree Acusers, quien buscaría terminar la misión que Ronan dejó pendiente al final de Captain Marvel, acabar con Carol. Por otro lado, el tráiler desde Marvels dejó ver a Park Seo-yeon. Él es uno de los actores más populares de Corea del Sur en la actualidad, y es casi un hecho que dará vida al príncipe Jan en The Marvels. Se trata de un miembro de la realeza del planeta alienígena Aladna, lugar en el que sus habitantes solo se pueden comunicar a través de rimas y cantos. Por ello no sorprende que el tráiler también muestre una escena musical, pues es probable que The Marvels se aventuren al planeta y ahí conozcan al príncipe. No lo neguemos, una de las mejores partes de esta película será ver de nuevo en acción a Nick Fury. Por fin apareció desde la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home, y ahora sabemos que trabaja estrechamente con Monica Rambeau en misiones de la estación espacial Sabre, siempre y cuando no salgan con la sorpresa de que en realidad es un Skrull. No olvidemos que Secret Invasion se estrenará en junio de 2023 en Disney+, antes que de Marvels que llegará a los cines en noviembre. La serie será protagonizada por Fury y explorará lo que pasó durante el blip de Thanos. En este sentido, dado que Secret Invasion se estrenará antes y que abordará a detalle un enfrentamiento con la raza extraterrestre, podría ser un antecedente de lo que veremos en The Marvels. Si te emocionó ver a Fury en el tráiler de The Marvels, es probable que te haya asombrado aún más ver a Goose, el gato alienígena que tiene una estrecha relación con Captain Marvel y con Nick Fury. Además, el avance de The Marvels dejó ver que Goose probablemente tuvo un montón de bebés, los cuales conformarían su ejército tal y como sucede en los cómics. Y a todo esto, ¿qué papel tendrá The Marvels dentro de la MCU? Se sabe que formará parte de la fase 5 y que se caracterizará por unir, una vez más, fuerzas de la Tierra y del espacio exterior. Eso sin mencionar que explorará con profundidad al personaje de Brie Larson, pues al final de cuentas es la secuela de Captain Marvel de 2019. Eso sí, falta ver cómo se conectará con las demás producciones del MCU y con los acontecimientos que tomarán lugar en Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. ¿Notaste algún otro detalle del tráiler de The Marvels? ¿Qué esperas de esta nueva película del MCU? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de estrella para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!